Hola, me llamo Marga, trabajo en el aeropuerto de Vigo, que pertenece al Grupo de Aeropuertos Españoles de AENA. Soy administrativa, técnico administrativo de la sección de recursos humanos y mis labores administrativas son muy variadas, pero sobre todo trabajo en la parte de formación para los empleados de este aeropuerto. Os preguntaréis cómo he aterrizado en el aeropuerto, pues hace nueve años, cuando tenía 48 años de edad, me presenté a una oposición para discapacitados que había convocado a AENA en el 2012 y saqué el puesto de técnico administrativo. Estoy muy contenta de trabajar para esta empresa, para el aeropuerto. Ni la edad ni la discapacidad es un límite, no a los límites, sino al victimismo por ser discapacitado. Por lo tanto, creo que la actitud va antes que la actitud en estos casos. Y después mucho esfuerzo y voluntad, y preparar la oposición con conciencia. Y os preguntaréis qué tipo de minusvalidad tengo. Pues no pienso en ella, porque no es lo más importante de mi vida. Lo que sí os puedo decir es que la administración pública necesita gente como nosotros. No pienso. Bueno, gracias a todos. Tanque排ando el aeropuerto sin la propiedad. Huerto. Que tipo de sa Theatre. Ni la oysters de aeropuerto. Yairas. Y, pues Fernando.